Hoy voy a cocinar un jika jika se, ya. El jika se lleva solamente chocmote, el choño, ajo, aje amarillo y carne. Al paso esta hierbita que se llama hierbabina, eso lleva ya. Voy a meter la carne a la olla porque al último cuando ya está cocidito va a llevar este. Pan ralladito, ya. Estoy metiendo la carne. Chanchito, ya. Voy a hacer un jika se. Yo sé que muchos se van a cocinar, no, para mañana, no. Pues también hoy día, no. Chanchito estoy metiendo ya la carne. Ya, ahorita le voy a meter aquí un hermodito que dé fuerte, ya. Y voy a meter a la horita chocmote, chocmote de gomote, ya. El choño estoy metiendo a la olla, ya. Un poco de salsito, un poco de salsito. Un chuñito. Voy a meter el chanchito aje, ya. No mucho, porque si está picante, no. Voy a meter ajo, ajo molino, ajo. El chanchito siempre es riquito con ajo. Hierbabina pone el olorcito. Este es hierbabina. Voy a meter así mismito con hoja, con palito. Así se pone, porque está lavadito, ya. Bien lavadito. Último voy a poner pan ralladito, para que espese el juguito, ya. Bueno, estoy poniendo el pan ralladito aficarse, ya. Tiene que ser espesito. Después ya un otro hermodito, ya está. Para servir, no me sigáis. Están listando pan marraquitita para aficarse, mira. Un marraquitita sale y su locotito. Este no lleva el yajo, solo lleva el locot. Ahoritita voy a servir, mira. Fica-fica tienen que comer. Mira mi chanchito ya cocido. El chanchito lleva solamente mote, choño, nada más. El aguadito ya lleva, ya me han visto, ¿no? Hierbabina siempre tiene que poner, para que salga con su sabor. Mira, mira que digo, a cocinar eficacitito. Le pongo su juguito. Uy, chan, nos vamos a chupar el dedo, creo, ¿no? Ahí está, mi eficacia, ya. Le lleva su pan marraquitita, solo locotito, ya. Que chiquito, ahorita voy a comer. ¡Gracias! Empezamos en spots. Leave shows. Gracias.